La Fiscalía General de la Nación con su Policía Judicial llevó a cabo la materialización de medidas cautelares para 29 bienes inmuebles de propiedad del extinto miembro del cartel de Cali, Jaime Orejuela Caballero. Los bienes inmuebles sujetos de medidas cautelares contra un extinto miembro del cartel de Cali fueron avaluados en aproximadamente 40 mil millones de pesos. Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en Cali, Dagua y Bogotá. Los bienes, que serían objeto de extinción del derecho de dominio, están relacionados con lotes, edificios y locales comerciales que se encuentran ubicadas en las tres ciudades antes mencionadas. Según la Fiscalía, los 29 bienes serían de propiedad de Jaime Orejuela Caballero, señalado por las autoridades norteamericanas como nombre de relevancia en el llamado cartel de Cali y quien fue asesinado en el año 2002. Uy, le he notado a Loaiza, SENSE Noticias, Buga.